con nuestra unidad móvil desde el municipio de Puerto Rico. Vamos con vos, Claudia Pereira, por favor. Gracias, Grecia. Así es, le cuento que nosotros, después de haber estado en el SENA, ya llegamos hasta el municipio de Puerto Rico y estamos visitando la planta procesadora de frutos amazónicos. Aquí, en este lugar donde estuvo hace unos días atrás, cinco días atrás, el diputado Héctor Arce, indicando que era un lugar, una obra completamente abandonada, mostrando que estaba amontada y, bueno, para poder rectificar esos datos originados un domingo, estamos con el alcalde Jordi Leverens, a quien le agradecemos por, bueno, prestarse para poder informar a la población qué es lo que realmente sucede con esta obra y con otras obras de este municipio igualmente cuestionadas. Alcalde, por favor. Gracias, Claudia, por el espacio. La verdad que un poco sorprendido, un poco molesto con esta situación, ¿no? Hemos sido sorprendidos con la visita del señor diputado Héctor Arce, donde, pues, a simple vista, hace, desvía la información, ¿no? O sea, no da una información correcta. Nosotros venimos trabajando junto con la empresa en coordinación para poder hacer la limpieza correspondiente del predio, donde hacen primero una primera visita a un predio al lado que no tiene nada que ver con la construcción de la procesadora de frutos amazónicos, ¿no? Entonces, esto acá, este trabajo que se viene haciendo, no se viene haciendo de la noche a la mañana. Estamos descombrando aproximadamente ocho hectáreas en coordinación con la empresa, con la maquinaria del municipio, y de esa manera poder ayudar a que este proyecto salga adelante, ¿no? Creo que es un sueño de todo un departamento de que se comience la industrialización en Pando, y para nosotros puertorriqueños una gran fuente de empleo donde va a generar bastantes cosas, ¿no? Dentro de nuestro municipio. Algarle, no solamente esta obra, sino que indicaban que la terminal de buses ya concluida está bajo su administración y que no está siendo utilizada correctamente. Bueno, yo creo que esto genera, pues, permisos, ¿no? Sí, sin duda nos han entregado a raíz de lo que nosotros como municipio hemos pedido, la entrega de la obra de la terminal de buses, pero por el momento trabajamos con el tema de los permisos, ¿no? Hemos enviado al Consejo Municipal la aprobación del reglamento y de las leyes, las cuales ellos tienen que aprobar a nivel nacional. Entonces, el municipio sí tiene sus responsabilidades como contraparte. Sabemos la situación crítica que nosotros vivimos económicamente, pero se tiene que llevar este proyecto adelante, ¿no? No es venir y solo hablar sin pedir ningún tipo de información, especialmente a nosotros como ejecutivos que conocemos nuestro pueblo, ¿no? Y sabemos la situación en que está. Finalmente, un balneario. Nos hablaban de un balneario muy bonito que hoy día no es lo que era antes. Bueno, estos son proyectos, pues, elaborados con anteriores gestiones, ¿no? Anteriores administrativos. El tema del caso del alcalde Julián Ávila. Nosotros hemos tenido débito de este proyecto del balneario. 237 mil bolivianos por el enmallado del balneario a través de la empresa que lo hizo, que nunca se le ha pagado. Después, el tema, habla del tema de la fábrica de chila, donde también es, pues, gestión Julián Ávila, ¿no? Y el expresidente. Entonces, nosotros lo que vemos es que se perversa la información, se da una mala información a la población. Y eso nos perjudica totalmente. Habla de un alcalde corrupto, un alcalde preso. Señor Arce, más bien, lo invito a que usted pueda llegar al municipio y ver toda la maquinaria que se encuentra dentro de la fábrica de chila para que nosotros podamos darle el funcionamiento correspondiente. Usted nos pueda ayudar, ¿no? Yo creo que en vez de perjudicar a una población, traer más proyectos. De eso se trata, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos como municipio, como población, que las cosas lleguen. Solo salir hablando y decir un alcalde corrupto. Yo tengo la bendición de Dios y la cuestión es de poder resolver, ante la justicia, cualquier problema que yo tenga, ¿no? No me he escapado, no me he ido a ningún lado. Estoy acá, dando la cara siempre cuando me llevan. Todas las redes sociales, el sector público es consciente de eso, que las veces que he ido a COBIJA a responder por algunos de mis procesos, lo he hecho de manera tranquila, ¿no? Y, bueno, de eso se trata, de que podamos más bien unir las fuerzas y poder hacer que Pando salga adelante, municipio de Puerto Rico. Para nosotros esto es, como te vuelvo a reiterar, es una gran cosa, ¿no? Lo decimos así a los criollos, porque sabemos qué va a generar esto dentro del municipio. Muchas gracias, alcalde. Grecia y amigos de Telepaís, con esto nosotros vamos por ahora, concluyendo este recorrido, que derivará en todavía más material informativo para ustedes. Gracias, Claudia Pereira.